Es decir, nadie nos lo puede fastidiar, va a venir alguien y nos la va a fastidiar. ¿Qué es la general de la casa, familia? No ha sido pura coincidencia. Pero si nosotros nunca limpiamos la casa, nos gusta polvorienta y espeluznante. Sí, pero las casas encantadas también hay que limpiarlas de vez en cuando. O sea, una vez cada 100 años, para ser exacto.